Se dice y vino el ángel de Jehová Ahí el ángel significa mensajero Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Vicerita Y su hijo Gedeón estaba, que estaba haciendo Gedeón Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas ¿De quién lo escondía? De los madianitas Verso siguiente, verso 12 Y el ángel de Jehová, ¿qué hizo? Se le apareció y ¿qué dice? Y le dijo, diga conmigo y le dijo ¿Qué le dijo? Jehová está contigo Varón es forzado y valiente Verso siguiente, verso 13 Y Gedeón le respondió, ¡ah Señor mío! Mira lo que dice Gedeón Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus qué? Sus maravillas Que nuestros padres nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los madianitas Verso 14 Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Verso siguiente Entonces le respondió, ¡ah Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre Verso 16 Termina diciendo Jehová le dijo Ciertamente Yo Estaré contigo ¿Y qué más? Y derrotarás A los madianitas Como a un solo hombre Cierra sus ojos Padre Gracias Por esta palabra Que tú pusiste en mi espíritu Ayer en la noche Para esta casa espiritual Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que esta palabra será vida Poder Para cada uno de nosotros Te lo pedimos Para la gloria de tu nombre Amén Y Amén Tú puedes tomar su asiento Y hoy quiero hablarles Sobre la importancia de activar El potencial que está en nosotros Voy a repetir La importancia de activar El potencial Que está en nosotros Cuando vamos al concepto Al contexto histórico Del libro de jueces Capítulo 6 El libro de los jueces Es considerado El libro De la decadencia Del pueblo de Israel ¿Y por qué pastor? Porque el libro de los jueces Vive una época De decadencia Porque Es un pueblo Que no quiso Obedecer a Dios ¿Sí me entienden? Y por generación Y por generación Pudieron ver Derrota Tras derrota Y derrota Tras derrota Y la derrota De ese pueblo Tenía que ver directamente Por las acciones De ese pueblo ¿Está conmigo O no está conmigo? Es por eso Que usted ve ahora A un Gedeón A un hombre Del pueblo de Dios Que está escondido Pero que ese pueblo Está subyugado Sobre los madianitas Los madianitas Habían invadido Y venían Y se robaban Todo lo que ellos cosechaban Y él comienza a decir ¿Acaso Dios Se olvidó de nosotros? ¿Dónde están Las maravillas De mi Dios? Pero las maravillas De su Dios Estaban en el pueblo Cuando ellos Hicieron lo bueno Y lo recto Cuando estaban con Josué Hello ¿Está conmigo o no? Es por eso Que usted ve Cuando termina El libro de Josué Ve a un pueblo Que conquista Ve a un pueblo Que avanza Ve a un pueblo Que toma las cosas Que Dios le da Y Dios le reparte Y Dios le da bendición A ese pueblo Por cuanto obedecieron La instrucción De parte de Dios ¿Cuántos quieren ser Bendecidos en este nuevo año? Si usted quiere ser Bendecido Yo quiero ser bendecido Necesitamos Obedecer a Dios En todas las cosas Que Él nos mande ¿Estás listo? Es por eso Que Dios nos ha hablado Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que nos da El poder para vencer Vamos si usted lo cree Dígame Entonces es en la obediencia Que yo soy bendecido El vehículo De mi bendición Se llama obediencia Y lo puede leer En la Biblia Libro de Josué Antes del libro De los jueces Ves a un pueblo Tomando las tierras Ves un pueblo Que Dios les reparte Las tierras Ves a un pueblo Que es invencible Ante sus enemigos ¿Por qué? Porque Dios está con ellos Porque ellos avanzan Y Dios los bendice Ellos avanzan Y Dios les reparte Lo que necesitan Está conmigo Pero más sin embargo En jueces capítulo 1 Y capítulo 2 Dice la palabra Que hubo una generación Que se levantó Después de Josué Y sus ancianos De Josué Que ellos Comenzaron No tuvieron Conocimiento de Dios Y comenzaron A hacer todo Lo contrario A lo que les fue Enseñado A Josué Y por los ancianos Que dejó Josué Por eso la importancia Del liderazgo Cada uno de nosotros Tenemos que desarrollar Un liderazgo En nuestra vida ¿Está conmigo? Dios nos ha delegado Y nos ha dado Responsabilidad Sobre la casa Que el Señor Nos ha entregado Yo soy responsable De mi esposa Y mi hijo Y de mis hijos De enseñarles No solamente Con palabras Sino con el ejemplo ¿Vamos bien? ¿Y cuál es el ejemplo Que yo le puedo dar? Obediencia a Dios Y Dios me bendice Porque busco Obedecer cada día a Dios Y yo le digo a ella Tú a ellos Le digo La bendición tuya Está en tus manos Si tú obedecieres A Dios ¿Cuántos están listos Para ser bendecidos En este lugar? Está conmigo Entonces podemos ver Que ahora Hablando del contexto Histórico Estamos hablando De un pueblo Que está Escondido Y que viene Su enemigo Y va y le roba Lo que tiene Ese es el libro El libro capítulo 6 Del libro de jueces Un pueblo pobre Que tiene que esconder Lo poco que puede cosechar Lo tiene que esconder Porque venían Sus adversarios Los madianitas En ese momento Y le robaban Todo lo que tenían El enemigo Tendrá derecho legal Donde tú le abras La puerta Vamos bien Él podrá entrar Y saquear Lo que Lo que Dios te da O lo que Dios te bendice Si tú y yo Le abrimos la puerta ¿Está aquí todavía o no? Entonces este año Yo no estoy dispuesto Si Dios ha dicho Este es un año De transición Y cuando Dios Habla de transición Habla de conquista Quiere decir Yo no estoy dispuesto A abrirle la puerta Al diablo En ninguna área De mi vida ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque yo quiero conquistar Porque yo quiero avanzar Porque yo quiero agradar a Dios Alguien que está conmigo En esta tarde Si estás conmigo Alábale a Dios Hermano Porque la desobediencia Me va a traer derrota ¿Está aquí o no? Mi pecado va a traer derrota A mi vida Al comienzo puede ser No, no pasó nada No, si pasó Si pasó Porque los ojos de Dios Está en toda la tierra Y Él no puede ser burlado Jamás Díganme Es por eso que Decídete Que si este año Tú quieres Pasar a un nuevo nivel En Dios Déjame decirte Que para transicionar A ese nivel La llave número uno Se llama obediencia Pero si no lo hubieras Hecho correctamente Dios siempre tiene Una oportunidad para ti Diga conmigo No voy a desperdiciar Esa oportunidad Porque Dios siempre Tiene gracia y misericordia Y Dios siempre Toca la puerta Para que entremos En obediencia Nunca es tarde Para volver a la casa Del Padre Dije que nunca es tarde Para volver a la casa Del Padre Nunca es tarde Para obedecer Su palabra Nunca es tarde Puede ser que 364 días No le has hecho Caso a Dios Pero hay un 365 Que si tú y yo Nos humillamos Delante de Él Él tiene demasiada Gracia para levantarte Otra vez Vamos y le va a lavar A la vela Con todas sus fuerzas Vamos la iglesia Pero este Lo que yo quiero Compartirles hoy Es que hay un potencial Que cada uno de nosotros Traemos de parte de Dios El hombre creó Dios creó al hombre Con un potencial Para liderar ¿Sabía usted eso? Dios nos creó Con un potencial específico Para poder liderar Pero muchos Aún no han descubierto El potencial Que tienen Y muchos Se aparta de Dios Y no se desarrollan Y mueren sin Haber desarrollado El potencial Que tienen de Dios A muchos A muchos de nosotros Dios nos ha revelado Ese poder de Dios En nosotros Dones Del Padre Dones del Hijo Dones del Espíritu Santo Habilidades adquiridas Y hay muchas cosas Que nosotros tenemos De Dios Y usted lo sabe Y usted también lo sabe Pero la pregunta es Eso que Dios Te ha regalado Eso que Dios Te ha dado Tú lo estás poniendo O lo has activado En tu vida O lo tienes ahí Como guardado Como un cofrecito Como un recuerdo De tu infancia No sé Ahí lo tengo guardado En un cuadrito No me vayas a botar Ese cuadrito Hello Hay muchas personas En el reino de Dios Que tienen dones Que están Completamente Detenidos Y ese don Que Dios Te entregó Es un don Del cielo Que tiene poder Y ese poder Es para cambiar vidas Y ese poder Es para transformar La tierra Hello Cuando yo entiendo Eso entonces Yo este año De transición Lo que Dios Me ha dado Yo tengo que ponerlo Lo tengo que poner A trabajar Lo tengo que activar Y cuando yo lo active Muchas cosas Van a comenzar A pasar Para la gloria Del Dios Todopoderoso ¿Alguien alaba? Pero los hombres Que deciden Poner y desarrollar Ese potencial Que viene de Dios Están listos Para dejar Un legado Cada vez que usted Hace algo Algo poderoso De Dios Usted está dejando Una marca Alrededor Donde usted se encuentra Alguien me entiende Lo que digo A donde quiera Que tú vayas Te van a reconocer No por tu conocimiento Sino porque se ve El don de Dios Porque se ve El don del Espíritu Santo Fluyendo cuando tú hablas Cuando tú te relacionas Con los demás ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Sabemos que nosotros Seremos expuestos A circunstancias A procesos Y a dificultades ¿Sí o no? Sí Seremos expuestos Pero para qué somos Expuestos a esa necesidad Porque somos expuestos A las circunstancias Lo que Dios quiere Que a medio De esas circunstancias Y Dios nos expone A esas circunstancias Con el único propósito De que el poder Que ha puesto en ti Salga adelante ¿Ya me oíste? Es para que lo que Dios Te depositó Viva No para que se quede guardado Para que lo saques De la vitrina pues Para que comiences A creer Para que comiences A ver que cuando tú Obras Cuando tú le crees Y cuando tú activas Lo que Dios te dio Poder de Dios Se manifiesta ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Vamos alábele más fuerte Dios está aquí Vamos Un hombre que entiende Su asignación en Dios Y sabe que el poder Que tiene No es el poder del hombre Por eso Pablo decía Yo no vengo En 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 Hablarles a ustedes Con palabras de humana Sabiduría Él decía Yo vengo en el poder Del Espíritu En el poder del Espíritu Usted no tiene miedo Para hablar de Dios En el poder del Espíritu Cuando Él te dice Ora por esa persona Vas y oras Por esa persona Si o no Porque el Espíritu Está guiando tu camino Porque tú estás Siendo sensible A lo que Dios te dice Pero el objetivo Del Espíritu Es que tú Actives Las llaves De poder Que Él te ha entregado Los discípulos Conquistaron Toda Jerusalén Por el poder Del Espíritu Santo Que había en ellos Y ellos sacaron El poder Que el Señor Le dijo Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Que Él dijo Que recibirían Que Ese poder No se podía Quedar En el aposento Alto Ese poder No se podía Quedar En una caja Ese poder No se podía Quedar En un cuarto De oración Ese poder Que estaba En un cuarto De oración Tenía que salir A tomar una ciudad Tenía que salir A tomar Una nación Vamos, vamos Vamos, vamos Corra Nosotros tenemos Que activar El poder Que está De Dios En nosotros ¿Cuántos están listos? Este año No podemos ser Con todo respeto Voy a decir esto Aguados Para las cosas De Dios Ore con autoridad Ponga Clame a Dios Con autoridad Cante a Dios Con fuego Cante a Dios Con todo su corazón Que sienta usted A Dios Cuando le adora Cuando le canta Cuando le sirve Cuando venga A dar sus ofrendas Usted venga Señor Gracias Estoy bendecido Cuando venga A la casa De Dios No venga Arrastrando la cobija Venga Danzando Saltando Porque ha visto Las maravillas De Dios En esta semana Vamos a darle Mejor aplausos Al Rey De Gloria Yo siento La presencia De Dios Aquí en este lugar Como Dios Me dio este mensaje Él me está dando El poder Para predicarles A ustedes Pero cuando hablamos De potencial Usted tiene que Aprender de esto Porque lo que queremos Es activar Ese potencial El potencial Es el que tiene La posibilidad De llegar a ser Es la descripción De potencial Es algo Que va Que tiene La posibilidad De llegar a ser Es aptitud No actitud Es aptitud Y aptitud Es la capacidad De una persona Para realizar Adecuadamente Cierta actividad Función O servicio Que cuando se Concreta Es un acto Alguien me entiende Lo que digo Es cuando nosotros Tenemos la capacidad Dice Es aptitud Potencial Es aptitud Capacidad De una persona Para realizar Adecuadamente Cierta actividad El potencial De una persona Es lo que está Es lo que Esta persona Puede llegar a ser En el futuro De acuerdo A sus dones Intelectuales Físicos Espirituales Artísticos Manuales Pero los cuales Tiene que desarrollar Ya me entendió Tú tienes dones 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 Todos los que estamos Aquí Tenemos dones Dados por Dios Y lo que Dios Está queriendo decir Quiero que ese don Que tú tienes Para cantar Para pintar Toma atención Está conmigo Para trabajar Para trabajar Don de presidir Don espiritual Don profético Hello Habilidad para las computadoras Todo ese don Que tú tienes Yo quiero Que lo manifiestes Lo desarrolles Para mi gloria Está conmigo Es buena Para organizar La decoración Esta persona Es buena Para cantar Esta persona Es buena Para dibujar Alguien me entiende Esta persona Es buena Para algo Si usted es bueno Para algo Porque fue Dios Que le dio Que le enseñó O le enseñó Esa oportunidad De usted Hacerlo Esta persona Es buena Para acomodarle Los huesos A los Ya sé quién es A los que se Se tuercen Aquí hay Gracias a Dios Nos dio una doctora Y está de cumpleaños Te bendigo Mija Si o no Algunos tienen habilidad Para cocinar Si o no Y todas Sus comidas Le salen Deliciosas Y ahí le pone No lo mide Con cucharita Lo pone Nomás Y todo le sale Rico Es un don Si o no Hay otros Que saben Hacer unos Hermosos cakes Y todos Los dulces Le son ricos Si o no Mija Si o no Deliciosos Hay habilidad Que Dios le da Para crear Nuevas recetas Ese es un don Yo soy bueno Para cocinar Pero no soy bueno Para hacer dulces Porque Dios le dio El don a ella Pero la pregunta es Si yo desarrollo El don que Dios me dio Ponga cualquiera que sea Que usted lo pone Al propósito de Dios Usted estaría enseñando A alguien Lo que usted sabe Usted debería Uno que entiende El potencial Se va a desarrollar Por ejemplo Michelita Es especialista En los maquillajes Y en la pintura De los pelos Y todo De los cabellos ¿Verdad? Pero si tú enseñas A alguien Tu potencial Se hace más grande Cuando tú lo transmites A alguien ¿Alguien me entiende Lo que digo? Puede ser Para enseñar Puede ser Para dirigir Puede ser Para decir ¿Sabes qué? Aquí hay una oportunidad Para ti ¿Te gustaría? ¿Te gustaría aprender A decorar? ¿Te gustaría aprender A cocinar? Hello A Piri le gusta cocinar Yo soy tu maestro ¿Me entiende? Si yo miro aquí Hay una serie De dones poderosos Y ese potencial Tiene que estar activo No se puede quedar Dormido ¿Sabes que yo aprendí A cocinar? Solamente para mi casa No, usted aprenda A cocinar Y de ese Cocinar Perfeccione Ese potencial Que está en usted Y comience a aprender Recetas Y ponga sus recetas En el YouTube Pero haga algo Para que no se quede Detenido De lo que Dios Le ha entregado a usted Lo que Dios te dio No se puede detener A donde está Tiene que crecer Y multiplicar ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Por eso potencial es Es la habilidad No expuesta El poder reservado La fortaleza Sin explorar Las capacidades Sin descubrir El éxito Sin uso Los dones dormidos Los talentos Escondidos Eso es un potencial Cosas que sabemos Que hacemos Pero que no han sido Expuestos todavía ¿Cuántas cosas Tú puedes exponer? En este año De transición Dios nos está sacudiendo Y Dios nos está diciendo Quiero sacar El potencial Que hay dentro De ti O te mueves O te muevo Alguien me entiende Lo que digo ¿Cuántos creen Que lo que usted Ay Parezco maestro De escuela Tenía un maestro De escuelita Que tenía un chicotito Así En mi país Los peruanos ¿Dónde están los peruanos? ¿Cuándo se acuerda Del sarmantircito? ¿Te acuerdas? Ese chicotito Así con varias Que le decían El sarmantircito ¿Te acuerdas? ¿Este se acuerda? ¿Sí? ¿Te acuerdas? A ti no te va mucho A mí sí Y ahí estaba San Martincito Así le llamaban San Martincito Este no se Ay perdón Le malogré la decoración Perdónenme hermano Por favor Me estaba acordando Que me olía Y me Denle un aplauso a Jesús Vamos vamos Iglesia Quiero decirte esta tarde Hay un potencial en ti Que tienes que sacarlo A flote Los que saben construcción Usted no puede quedarse Solamente un nivel De construcción Dios te da una capacidad Para que tú seas El mejor Que pone pisos El mejor que pinta Las paredes Pero toda la vida No te veas pintando Tú las paredes Dios te da el potencial Para que tú tengas Mañana más tarde Una empresa De que pone pisos Una empresa que hace Pintura Hello Parece que no creen Algunos no creen Yo creo Yo siempre como pasó Los estoy empujando Los estoy empujando Algunos me hacen caso Los que me han hecho caso Ahí está hermana La esposa Hermano Guzmaro Dije Mija ponga su negocio Lo puso Me obedeció ¿Cómo le va? Ahí está Si ella no me hubiera Hecho caso El potencial que estaba ahí ¿Cómo estaba? Dormido Ahora hace Case De todos los colores De todos los sabores De todos los modelos Tremendo Yo miro y me alegro ¿Por qué? Porque Dios le habló Al potencial que ella tenía Para preparar los case Y ahora tiene una compañía De case Y si ella sigue Desarrollando ese potencial Va a tener un personal Que ella pueda dirigir Su compañía de case Pero ese don Que Dios te ha dado También Hoy te Te imparto eso Compártelo con jóvenes Para que estos jóvenes Más aprendan Lo que Dios te ha dado Y la manera que tú das Dios te multiplica Lo que tú siembras En una generación Alguien me entiende Lo que yo estoy hablando Agarra a alguien Y transmite Lo que Dios te ha dado Y si tú tienes algo Y todavía no lo has puesto A caminar Déjame decirte Que este es el tiempo Este es el año Donde lo que tú pongas Y avances Dios lo va a hacer prosperar Para la gloria En el nombre de Jesús Vamos alábele fuerte Con todo su corazón Ya no más Por eso es un año De transición Es un año con visión Yo le digo A unas personas Ya hiciste tu plan Del año 2022 No todavía Tráeme el Zarmanticit Alguien me entiende Lo que digo ¿Cuál es tu plan? Si tú tienes plan El LOM Dice que el pueblo Sin visión Perece Usted tiene que tener visión Visión personal Visión familiar Metas personales Metas espirituales En su vida En su casa En sus finanzas En su salud En todas las áreas De su vida Usted no puede caminar Sin visión ¿Alguien me entiende Lo que digo? ¿Cuáles son tus planes Del año 2022? Dios está diciendo Voy a transicionar A un nuevo nivel A un pueblo A los que creen Entonces Mire Dios habló De la transición Pero lo amarró A la conquista Y solo los que creen Los que obedecen Van a ver La recompensa De los que vienen adelante Dale un aplauso fuerte Al Espíritu Santo Me voy a saltear Dos puntos Hay un potencial Espiritual Que Dios nos ha dado Y un potencial Natural Que viene por herencia Generacional ¿Está conmigo? Hay potenciales Que vienen por herencia Dado por nuestras Generaciones Por ejemplo Mi abuelo Era un excelente Extraordinario Comerciante Hablaba cinco idiomas Hablaba chino Japonés Y él trabajaba En el área del callado Vendiéndole telas A los hombres Que venían En esos tiempos En los barcos De diferentes partes De Europa ¿Correcto? Ese don de mi abuelo Fue transmitido A mi vida No a mi papá No a mi tía Pero a mí sí Y desde muy niño De los 16 años Yo fui un hombre En negocios Y ese mismo don Y mi papá Dice Dice a mi Tu abuelito Era extraordinario Y me contaba Y yo también lo vi A mi abuelito Como él hablaba Como él decía Como él transmitía Y como él siempre Traía su casa Dinero De su trabajo Que él hacía Honradamente Pero de mis hermanos Prácticamente El único que Y después Está mi hermana Erika Que dice que ella me gana Pero que importa Ahí debe estar mirando Está bien ya Tú me ganas Pero en mi trayectoria De trabajo Un don natural He podido ver Como Dios Me ha bendecido Por todos los años De mi vida ¿Está conmigo? Es un don natural El don de De poder Hacer negocios Eso es lo que Dios Me enseñó Y me equipó Naturalmente Pero ahora Soy más poderoso No por lo natural Soy poderoso Por lo sobrenatural Que Dios ha puesto en mí ¿Si entiendes? Cristo eres un político Hijo Y tu poder Tú tienes una habilidad Porque te gusta La política Y estás metido En todo lo que pasa En la política De las ciudades Pero Ese es tu don natural Tú lo tienes Pero ahora Desarrolla tu don Espiritual En lo que Tú desarrollas Entonces Las cosas Van a ser diferentes Porque ahora Vas a caminar Y vas a hablar Ya no en el poder En las palabras Del conocimiento De las ciencias políticas Sino vas a hablar En el poder De aquel que te salvó Y te dio la vida Alguien alaba a Dios Por eso En esta iglesia Hay políticos Hay doctores Hay ingenieros Digan amén Digan amén Alégrense Hay empresarios Hay constructores Hay hombres de negocios Digan amén Hay estilistas Y todos son hijos de Dios Y todos son dones Que Dios les regaló Para la gloria de Él Alábele a Él Ponga el potencial Que sea en usted Sea natural Pero métale lo espiritual Porque lo espiritual Lo va a ser poderoso Para la gloria de Dios Yo me admiro El hermano Santiago Que yo no veo Que hace trabajos Yo digo ¿Quién está haciendo Todo ese trabajo? Él lo pone Sabe hacer una cosa Sabe de todo Poderoso Y en ese don Él lo ha puesto A disposición del reino Y nos ha ayudado A construir nuestras Nuestras iglesias La iglesia de Marín Y Dios lo ha bendecido Y lo va a seguir bendiciendo Hijo te bendigo Con todo mi corazón Tenemos un potencial Natural Generacional Pero tenemos Un don Que es mayor que ese Un potencial Mayor que ese Y ese es el potencial Espiritual Que lo tomamos Cuando nosotros Recibimos a Cristo ¿Cuándo se han recibido A Cristo aquí? ¿Está conmigo? Cuando nosotros Recibimos a Cristo Recibimos ese poder De Dios Porque ahí el Espíritu Santo Viene a morar Con nosotros Y ahora soy dimensionado No solamente En un potencial Natural Sino ahora tengo El potencial Del Espíritu ¿Está aquí o no? Entonces yo camino En una dimensión Doble Usted tiene que caminar En una unción doble Porque lo más poderoso Que usted va a hacer Es que usted camine En la unción Del poder de Dios ¿Alguien me entiende Lo que digo? Porque yo puedo caminar En un solo don En mi don natural Y pongo A lo del Espíritu A un costado Y solamente Cuando voy a la iglesia Como si me lo pongo No es así Porque lo del Espíritu Es para todo A donde yo quiera Que vaya Dios me quiere usar Poderosamente Para llevar un mensaje De propósito En la tierra Entonces la iglesia Tiene que caminar En ese potencial Sobrenatural Pero como se desarrolla Pastor Este potencial Espiritual Se desarrolla A través del principio De la semilla Mateo capítulo 13 Verso 31 El potencial que recibimos Del Espíritu Es dado por el Espíritu Santo Con el propósito De revelar Con el propósito De revelar El propósito Que Dios tiene Para nuestra vida Pero también Para activar Los dones Los frutos Del Espíritu Y las habilidades Que Dios nos da Para cumplir una función Y para desarrollar La unción Que el Señor Nos ha entregado Pero cuál es este principio Del potencial espiritual El principio De las semillas De la semilla Mateo capítulo 13 Verso 31 Dice Y otra vez Se refirió Diciendo Está hablando Jesús El reino De los cielos Es semejante Al grano De mostaza Que un hombre Tomó Y sembró En su campo El cual A la verdad Es más pequeña Que todas Las semillas Pero cuando Que Cuando ha crecido Tome atención Es la mayor De las hortalizas Y se hace Árbol De tal manera Que vienen Las aves Del cielo Y hacen Nidos En sus ramas Quiero que veas Esto En cada semilla Hay un árbol En potencia Si me entendiste El potencial Es esa semilla El potencial espiritual Que nosotros tenemos Es esa semilla Mire de una semilla Puede crecer Todo un árbol Poderoso Y lo que Dios Quiere hacer Que ese potencial Espiritual En nosotros Que está En nosotros Crezca E impacte A donde quiera Que vayamos Está conmigo En cada semilla Hay un árbol En potencia Cuando tomamos Una semilla Lo que tenemos Dentro de ella De esa semilla Es un árbol Dios lo hizo Todo Para que durara Y se reprodujera Conforme al principio De la semilla ¿Sabía usted eso? Mira lo que dice Génesis 1.12 Dice Produjo pues la tierra Hierba Hierba Verde Hierba que da Semilla Según Su naturaleza Y árbol que da Fruto Cuya semilla Está en él Según su género Y vio Dios Que era bueno Todo lo que Dios Te ha dado Es bueno Todo lo que Dios Ha hecho para nosotros Es bueno ¿Cuántos dicen amén? Cada cosa viviente Creada por Dios Fue bendecida Con un potencial Y así mismo Dios creó al hombre Con un potencial Dentro de sí mismo ¿Ya entendió? Hay un poder Hay un potencial Que tiene que ser Activado Y desarrollado En nuestra vida En una área de la vida No En todas las áreas De tu vida Por eso Génesis 1.26 Y 28 Dice esto Ponga el verso 26 Gracias Entonces dijo Jehová Hagamos al hombre Conforme a nuestra semejanza Y que dice Señoré En los peces del mar En las aves de los cielos En las veces de los campos En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Toma atención Y creó Dios al hombre Varón y hembra Los creó Versículo 28 Y los bendijo Jehová Y los bendijo Dios Y les dijo ¿Qué les dijo? Estoy afirmando Lo que le dije En su momento ¿Qué les dijo? Fructificad Y multiplicados Llenar la tierra Hizo juzgarla Y 5 Señorear En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra ¿Qué quiere decir eso? Pastor Que Dios nos ha dado Un potencial En su espíritu Para nosotros Poder señorear Sobre la tierra Alguien me entiende Para nosotros poder Aquí hay 5 cosas Dice aquí claramente En el verso número 28 Fructificar Multiplicar Sojuzgar Y señorear ¿Cuántos me entienden Lo que digo? Dios necesita Que tú y yo Activemos Ese potencial Que Él nos ha dado Para llegar A ver Estos puntos De fructificación Multiplicación ¿Estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos Multiplicamos? ¿Por qué no nos Fructificamos? ¿Por qué no nos gozamos Si no nos multiplicamos? ¿Por qué? Porque no hemos entendido Lo que significa El potencial Que Dios ha puesto En nosotros Entonces lo tenemos ahí Por eso el Señor Le envió al ángel A Gedeón Porque Gedeón El gran valiente Estaba escondido Escondiendo su trigo En el lagar Ahí estaba Él Escondido Él estaba escondido Cuando vino El ángel En el capítulo 6 De jueces Le dijo una palabra Y le dijo Varón es forzado Y valiente ¿Sabe lo que estaba Haciendo el ángel? Le estaba despertando El potencial que había en él Y le dice Tú salvarás A mi pueblo Israel ¿Alguien me entiende Lo que digo? En ti hay un poder De Dios Para ser activado Para traer salvación A la tierra ¿Cuántos me entienden? Para traer salvación A las familias Para que algo mejor Pase alrededor tuyo ¿Cuántos me entienden Lo que yo digo? Pero nosotros Tenemos que entender El proceso de la semilla Y tiene que ver Con tres cosas Nacimiento Muerte Y desarrollo Porque no hay Desarrollos Si primero no hay nacimiento Está conmigo Y no hay desarrollo Si primero no hay muerte Está aquí Mateo 13 3 dice Y les habló Muchas cosas Por parábolas Diciendo Aquí el sembrador Salió A sembrar El sembrador Es Jesús Y Él siempre Está dando Una semilla Y la semilla Es su palabra Es su poder Pero esa semilla Tiene que entrar Al corazón Y esa semilla Que entra al corazón Y me revela Una verdad Lo que hace Es me hace morir A mis pensamientos A mi voluntad Para cumplir La promesa Y el propósito De Dios En la tierra ¿Cuántos me entienden Lo que digo? Es tan importante Entender este concepto Porque es ahí Como nosotros Vamos a ver La gloria de Dios Hay hombres Y mujeres de Dios Que tienen que tener Desarrollado el potencial Para ver el potencial Que también hay En sus hijos Si usted no entiende El concepto De potencial Y usted pone A activar Sus habilidades Que Dios le ha dado Naturales y espirituales Sus hijos Nunca van a ser testigos De lo que Dios Lo quiere usar a usted Eso permite Que los demás Vean un legado Sus hijos Vean un legado Y puedan decir Como me decía Una hermana Mi padre Es un hombre De oración Mi padre Es un hombre De fe Porque el don Que Dios le dio Lo está desarrollando Lo está creyendo Lo está activando Y ellos son testigos Mi hija Ana Lucía Siempre dice Tú eres un hombre De fe papá Porque todo lo que llamas Y lo dices Eso pasa Claro porque creo en Dios Yo llamo a las cosas Que no son como si Estuvieran hechas ¿Y qué pasa? Sucede Alguien me alaba Alaba al Señor Vamos alábele ¿Cuál es el potencial Activado en ti Espiritual Que tus hijos Están viendo Que tus amigos Están viendo Hello Que tus familias Están viendo en ti ¿Qué ven? Oh es que él anda Siempre desanimado Es que él anda Siempre enfermo Es que él anda Siempre renegando De los demás Él siempre anda Juzgando a los demás Él siempre anda Hablando de aquí Y el pecado aquí Y ese es el legado Que estamos dejando El que entiende Que lo que tiene de Dios Puede tener luchas Pero lo que mira Es más grande Es mi Dios Tengo problemas Tengo conflictos Pero yo sé Que Dios va a hacer La obra Y me va a entregar La victoria Eso tienen que ser testigos Mis hijos Para que cuando suceda Le digas Yo te dije Yo te dije Que Dios lo iba a hacer Yo te dije Que Dios lo iba a hacer Entonces tus hijos Comienzan a creer Alguien está listo Vamos alábele más fuerte Al Señor Yo siento su presencia El hombre que desarrolla El potencial de Dios En él Le deja un legado A su generación Porque si usted No desarrolla su potencial No vas a poder ver ¿Cuál es el potencial Que hay en tus hijos? ¿Me oyó? ¿Qué potencial ves En tus hijos? ¿Ah? Pues no sé No sabes ni tú El potencial que tienes Pero Dios te ha dicho Hoy Que tienes potencial Natural Y espiritual Que han sido dado Y revelado Por el Espíritu Santo Para su propósito Y que todo lo que sabes Y todo lo que haces Tú lo vas a comenzar A activar y enseñar Y Dios te va a ir dando Más y más capacidad De administración Para que tú compartas Y de esa manera Tú puedas ser un hombre Una mujer usada Por Dios poderosamente Con los dones Con las habilidades Que Dios te ha entregado Para su gloria Alá dale con todo tu corazón Uno que entiende El concepto de potencial Mira al potencial Es por eso que Elías Vio el potencial Que había en el liceo Inmediatamente Pudo fijar sus ojos Y decir Este es ¿Cuántos ven el potencial En sus hijos? ¿Sí o no? ¿Tienen potencial Tus hijos? ¿Se los dices? ¿Ves el potencial En tus hijos? ¿Para qué son buenos? Para las matemáticas Para comunicarse Para pintar el pelo Para poner pestañas Yo no sé Para cocinar No sé Pero para algo puede ser Todo vale O no va a empezar Que poner muñas O poner Eso también vale Es una habilidad Es un don Todos no lo pueden hacer No me voy a meter Con las de las pestañas Esta vez No, no se preocupe No me voy a meter Con las de las pestañas Hello Eso también es una habilidad Eso también es un don Y todo lo que se puede hacer Vale Pero siempre Para darle la gloria a Dios Que tú digas Señor Voy a aprender a poner uñas Pero esas uñas Cuando alguien ponga Sus manos aquí Señor Yo declaro que esas manos Van a levantarse Para adorar a Dios A las que les ponen La pestañita chiquita Ya no voy a decir La pestañita grandota Cada Señor Que cuando le pongas Esa pestaña Que puedan verte a ti Señor Écheles aceite Ahí para que Si me entiende Usted tiene que potencializarse Para que usted crezca Cuanto dicen gloria a Dios Primera de Reyes 19 Voy terminando Ya me pasé dos minutos Partiendo de ahí Eliseo Hijo de Zafat Que araba con doce yuntas Delante de sí Y él tenía la última Pasando Elías Por delante de él Echó sobre él su manto Verso 20 Entonces dejando Él los bueyes Vino corriendo En pos de Elías Y le dijo Te ruego que me dejes Besar a mi A mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo Ve vuelve Que te he hecho Yo Y se volvió Y tomó un par de bueyes Y los mató Y en el arado De los bueyes Coció la carne Y dio al pueblo Que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Que quiere decir Cuando Elías Vio Eliseo Pudo ver el potencial De él Y solamente Los que tienen Potencial desarrollado Tienen derecho Al mando Aló Tienen derecho A la herencia Digan amén Es por eso Que Saúl No pudo ver El potencial De David ¿Alguien me entiende Lo que digo? Mas sin embargo Jonatán Su hijo De Saúl Pudo ver El potencial Que había En David ¿Alguien me entiende? ¿Sabes que Jonatán Era un gran guerrero Un gran valiente? ¿Sabes no? Porque es un hombre Que desarrolló Su potencial Como guerrero Y solamente El que desarrolla Su potencial Puede ver A otro Que tiene potencial Es por eso Que la palabra Dice que Cuando vio a David Le entregó Su arco Su espada Y su talabarte ¿Si me entiende? Solo tienen derecho ¿Está conmigo? Aquellos que Pueden ver Yo puedo ver Lo que hay En otras personas Aunque de repente Usted todavía No lo ha visto ¿Está conmigo? Pero cuando yo te diga Tú créelo Porque lo que yo estoy haciendo Es despertar el potencial Que Dios ha puesto en ti Si Dios te dijo Que ibas a tener Una cadena De salones Tú la vas a tener Tú tienes que creerlo Tienes que desarrollarlo Tienes que soñar Tienes que creer Y tienes que avanzar ¿Te lo dijo o no te lo dijo Dios? ¿Lo vas a tener? Sí Visualízalo Míralo Planea Haz visión Y lo vas a lograr En el nombre de Jesús ¿Está conmigo o no está conmigo? Te estoy hablando Para que tú sepas Cuántas cosas Dios Te ha dado Pero todo tiene que ser Para su gloria ¿Alguien me entiende Lo que digo? Jonatán vio El potencial Que había en David Y es por eso que Es el único Que pudo ver Lo que los demás No vieron Ni su padre de David Vio el potencial de David Ni sus hermanos de David Vieron el potencial de David Solo Jonatán Uno Un guerrero Un valiente Un Uno que sabía Manejar la guerra Pudo ver el potencial En otro Por eso la importancia Que nosotros como padres Que nosotros como hijos de Dios Desarrollemos ese potencial En Dios Para que cuando venga Alguien con dones Habilidades de Dios Podamos visualizar Al siguiente líder Al siguiente pastor De esta iglesia Al siguiente profeta De esta casa Para la gloria de Dios Cuantos están listos Para esto Como podemos desarrollar Este potencial Cristo es la fuente Y siempre será la fuente Para nosotros Quiero que se ponga de pie Para poder terminar Con los Lucas Cuantos están listos Para sacudirse Hoy A cuantos Dios le habló Levanten su mano A ver Quiero ver A los que no levantan su mano Le hablan Tienes potencial En ti Que no has puesto Por obra todavía Te lo vas a llevar Al final de tus días Diga conmigo No Este mensaje Se llama Activación Del potencial De Dios En ti Hay un potencial Natural Y te felicito Por el potencial Natural Pero el potencial Natural Tiene que estar Bajo el fundamento De tu potencial Espiritual Tu habilidad Para los números Para tu carrera Para que seas La más grande Bióloga Bióloga La más grande Bióloga De esta nación Con la sabiduría De lo alto Que le digas Dios te entrego Mi título Te entrego Mis habilidades En las matemáticas En la ciencia Que puedas Entregarle a Dios Y que Dios te dé Ideas creativas Que Dios se le da A otras personas Porque tú eres Su hija Porque si te va a poner Alrededor de personas Que de repente Ni creen Tú le vas a decir Hay un Dios Que es real Digan amén O a través De la política A través De cada persona Que Dios Ha llamado Por su reino Que van a ser Grandes Para la gloria De Dios Como pastor Yo veo esta casa Llena de hombres Y mujeres Poderosas Pero yo solamente Te recuerdo Que en ti Hay poder de Dios Y hay habilidades Poderosas Que tienes Que tienes Que tienes Por obra Y no puedes Quedarte Y no puedes Decir Que yo no sé Nada No como que No sabes Nada Si sabes Si puedes Hablar Si puedes Testear Si puedes Hacer algo Puedes tomar Una foto Si puedes Hacer algo Puedes cocinar Si puedes Hacer algo Perfecciona Lo que Hace Alguien Te va a decir Wow Que rica Te quedó Esta comida Perfecciona Cada día Más Y comienza A poner Tu primer Negocio De caldo De res No Perdón Sancocho Colombiano Ok Sancocho Hay hijos Espirituales Con habilidades Espirituales Para predicar La palabra Hay hijos Espirituales Con habilidades Para ser maestros Como Fran Como José Pero tiene que ir Más allá Tiene que comenzar A enseñar Hay dones proféticos Que hay muchas De las mujeres De esta casa Tienen dones proféticos Que estás haciendo Con eso que Dios Te dio Con ese poder Profético No es tuyo No es para tu gloria Es para su gloria De Él Donde está Lo que Dios te dio Tenemos que despertar Los dones Porque va a venir Un derramamiento Y un derramamiento Poderoso En esta casa Y aún en los niños Por eso dije Que los niños Que quieran venir Que se suban aquí Porque ellos Van a ministrar Las generaciones Para la gloria De Dios ¿Cuántos están listos? Levante su mano derecha Y quiero que Si Dios te ha hablado Renuncies A todo espíritu De estancamiento En tu vida Renuncia Al no puedo Renuncia A lo que no Crees que no vas A lograr Renuncia A todo lo malo Renuncia A todo lo contrario Déjalo ahí A todo lo que no viene En el orden de Dios Y dile Señor Yo quiero lo tuyo Yo quiero tu poder En mi vida Yo quiero tu sabiduría Yo quiero tu Yo quiero Señor Tu firmeza En mi corazón Quiero ver como tú ves Quiero sentir como tú sientes Quiero hacer Quiero oír tu voz Cada día más Quiero crecer Quiero multiplicarme Quiero llevar el potencial Que tú me has dado A la máxima expresión Para tu gloria Alguien me entiende Ahí donde estés En tu trabajo En tu negocio En tu escuela A donde quiera que estés Que Dios te use Poderosamente Y que puedan decir En esta mujer Hay un espíritu diferente En este hombre Hay un espíritu diferente En este empresario Hago negocio con él Porque él es diferente Que pueda haber El potencial en tus hijos Y aún En los que no están Activos En aún Los que no están aquí Aún los que de repente Se han apartado de Dios O no están con Dios Hay un potencial En ellos Y quiero que mires A tus hijos Los grados Quiero que mires A tus hijos Profetizándoles tú Lo que van a llegar A ser para la gloria De Dios ¿Cuántos lo entienden? Si tienes a tus hijos Chiquitos Profetiza sobre ellos Yo profetizo Sobre mi nieta Le digo Tú eres mi niña De la doble honra Porque tú me darás A mí como tu abuelo Y a tu abuela Doble honra Y le profetizo Ahí está la niña De la doble honra Su vida será doble honra Para nosotros Sobre todo para Dios Pero para nosotros Como abuelos Eso es lo que yo he profetizado Su papá me imagino Que también lo profetizarán Profetiza sobre tus hijos Y lo que profetice Sobre ellos sucederá Yo profetizo Sobre esta iglesia Sobre las generaciones Sobre cada uno de ellos De los niños Los que están en el vientre De mamá Los que están pequeñitos Los que están en Saracuna Los que están viniendo De tres De cinco De ocho De doce Los jóvenes Los teenagers Todos los que van a la universidad Los jóvenes Serán grandes En esta casa Serán grandes Para la gloria De Dios Renuncia a todo lo malo Renuncia a todo el error Y vístete del poder de Dios Comienza a avanzar Comienza a soñar Comienza a ver Lo bueno y poderoso Que Dios tiene para tu vida En el nombre de Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Declaramos tu propósito cumplido Para la gloria de Dios A través de esta palabra Amén Y amén Denle un aplauso Bien fuerte Al Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!